Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Iniciamos con temas positivos este martes. ¿Se imagina usted? Le pregunto nada más. ¿Se imagina una máquina que además de contribuir con el medio ambiente es protectora de perros y gatos callejeros? Mire la siguiente historia que parece sacada de una película. En estos tiempos donde los animales son uno de los sectores que más necesitan ayuda a nivel mundial, debido al maltrato que reciben, en Turquía, una compañía creó una ingeniosa máquina con la cual mata a dos pájaros de un tiro, ayuda a los perros y gatos callejeros y además sirve para contribuir con el medio ambiente. La estrategia es muy sencilla. Mediante una máquina llamada Puguedón, los animalitos reciben agua y comida una vez que la gente introduce una botella de plástico para reciclar. Incluso, algunos niños contribuyen a la causa recolectando gran cantidad de plástico para poder alimentarlos. La medida surgió a partir de la problemática que se vive en el país europeo, ya que más de 150 mil perros y gatos deambulan por las calles y en algunas ocasiones son objeto de campañas de intoxicación para eliminarlos. Los inventores de Puguedón explicaron que las máquinas no representan un gran gasto a las administraciones, ya que el agua se recupera de las botellas y con el plástico que se recicla de estas es suficiente para cubrir el costo del alimento. Sin duda, una gran idea para generar la armonía necesaria entre el hombre, los animales y el medio ambiente. Informó Saeed Neri. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.